y pues bueno, es todo. Bueno, tenemos un invitado acá para promocionar, para impulsar, para que promuevan el foro Eleva, Mariano Merino, ¿Cómo estás? Buen día. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, Mariano, coméntanos, ¿No? Un poco, ya anunciaron en conferencia de prensa, el justamente cómo viene el foro Eleva, pero para la gente que no estuvo al pendiente, coméntanos. Sí, pues, este, este año nos nos encomendaron la misión a la Comisión de Empresarios Jóvenes, y aventarnos ahí el el tiro de de organizar el foro, entonces. Lo dice como muy resignado, ¿No? No, 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 con gusto, con gusto. Este, y por eso pues le quisimos dar ahí un giro un poquito más hacia el emprendimiento, un poquito más en la innovación, este, pues traemos ahí un par de conferencistas, creemos que, que le va a gustar a la raza, y sobre todo a los chavos que quieran, pues, empezar un negocio o que estén a punto de entrar a la, al, al, al área, este, laboral, pues, para motivarlos y para que vean que en Mexicali, ¿No? ¿Cuándo es y de cuál es el costo? Es el diez y once de noviembre, vamos ahí en el CERT, este, traemos ocho conferencias, este, magistrales, traemos zona expo, traemos dos eventitos ahí aparte de, de, de las, del, de las conferencias que son el Emprenditón y el programa Enlace, este, el carnet completo cuesta dos mil quinientos pesos, pero para estudiantes lo estamos, lo bajamos a mil cien pesos para que vayan, y también si nada más les interesa una o dos conferencias, también pueden comprar los boletos individuales, ¿No? El chiste es que, que vayan, ¿No? Y este, que nos acompañen. ¿Quiénes son algunos de los perfiles o personajes que van a estar en la, en el foro Eleva, ¿No? Para, pues, que la gente sepa, ¿No? Pues mira, tratamos de balancearlo un poquito, ¿No? Empezamos con Valeria Moy, un poquito más serio, es la directora del Instituto de Competitividad, este, de ahí nos vamos a una conferencia de las, de las Prime, este, tenemos este Brandon Moreno, atleta, tijuanense, joven, actualmente campeón de la, de la UFC, es la conferencia de motivación, ¿No? Que decirle a los chavos que, pues, que sí se puede, que hay que darle golpes a la vida, ¿No? Este, de ahí un poquito. La frase matona, ¿Eh? Este, de ahí un poquito algo más serio, este, traemos a Leo Zuckerman, este, que nos dio un poquito el panorama nacional. Ya es conocido, ¿No? Va seguido. Sí, 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 es de los, de los que nos gusta traer, y al final le damos un poquito el, 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 este, el tono joven, traemos a Roberto Martínez, comunicador, influencer, este, emprendedor, para, pues, ahora sí que darle gusto a los chavos, ¿No? Y el, el viernes, ya nos vamos un poquito más a lo empresarial, traemos un caso de éxito joven, que es Moabitia, un cuate mexicalense, que trae una empresa de desarrollo de software en México y Estados Unidos, de ahí un panel ahí de empresarios de, de, este, grandes, que trae, traemos a 16 de septiembre y Almater, un poquito más de experiencia, y nuestro caso de éxito de empresa, de fundación socialmente responsable, que es Carla Contreras, este, y cerramos también, enfoque joven, con Diego Rosarín, así que, este, hay para todos, ¿No? Se va a estar, va a estar bueno ahí el, el tema. Hay para todos, todos los gustos, específicamente, los costos, donde pueden realmente adquirir este, este tema, ya sea, pues, por internet o de manera física, ¿No? Los boletos se pueden comprar por internet, ya sea carden o individual, ahora sí que este, traemos ahí, este, una boletera para eso, y también en el centro Coparmex pueden comprarlos, este, físicamente. Oye, ¿No batallan mucho para conseguir a los, a los artistas? ¿No son ahí medio, medio divas? Sobre todo por las agendas, este, oye, qué onda, tal día, qué tal hora, llegas, los vuelos, y todo eso, empatarlos, y es un poquito difícil, los movimientos ahí que tuvimos que hacer, pero pues la verdad es que le metimos mucho, mucho amor y mucho esfuerzo a, al evento. También, por ejemplo, los otros dos eventos, el Emprendetón, está, es muy padre, porque es para micro, 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 micro empresarios que quieran empre, o gente que quiera emprender su negocio, dan, son seis pláticas, finanzas personales, cómo darse de alta en el SAT, qué permisos se ocupa en el municipio para poner un local, este, algo de motivación, algo de responsabilidad social, y aparte, pues damos, se, se, se lograron conseguir algunos apoyos pequeños para micro emprendedores, y el enlace que es, que es un esfuerzo que estamos haciendo jóvenes Coparmex, jóvenes Canas Intra Index, de llevar empresas jóvenes a que hagan su primer encuentro con la industria de exportación, son este, encuentros business to business con, con buyers de la industria de la exportación, ¿no? Entonces, hay para emprendedores, para pequeños empresarios, y para los grandes. Que al final ese ha sido el enfoque de Foro Leva, ¿no? O sea, el, que los nuevos empresarios, o bueno, el generar mayores empresas, o socialmente responsables, obviamente, pero, este, bajo una línea informada. Sí, 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 empresas, pero de las buenas, ¿no? Sí. De las que sí registran a sus, los que no son seguros sociales, que no son impuestos. Los que no son empresarios. Que así generan, ¿no? Los que no son empresarios. Así le deberían de poner Foro Leva para los que no son empresarios. Sí. No, para los empresarios de bien. Ah. Empresarios en acción. Ah. No. No, no. No quieran así. No le llamen así, porque los conozco. Sí, sí, sí. Pero, lo bueno que se los dejaron ustedes. Sí, sí. Sí, sí. Porque si no, de repente son capaces de hacer que, pero aquí sí, la oportunidad que tiene, trae buenos conferencistas, y muchos llamarán la atención, ¿no? Independientemente del gusto que tenga. Por ejemplo, el caso de Brandon Moreno, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues eso es para los, para los atletas, no sea, cuando todos los gimnasios y todo eso, pero también, este, pues, del lado de los emprendedores y del lado también de la, del lado serio también, pues, con la azúcar, hermano. Exacto. ¿Qué te parece si invitamos a mi hermano a ver a Brandon Moreno? A ver qué ocurre. Ándale. No, hombre, chacrepele con él ahí. No, pero realmente es un perfil, digo, de éxito, ¿no? Exacto. Independientemente de cualquier cuestión, yo sé que a mucha gente no le gusta el deporte, el, el MMA, a mí me encanta, pero al final son diversas formas de llegar realmente a una posición de éxito, ¿no? Y eso creo que siempre es bueno señalarlo. Es que la innovación no solamente es como en tecnología o en emprendimiento, en empresas, al final de cuenta la innovación, este, puede ser en el deporte, puede ser en la educación, puede ser en cualquier actividad que hagas, siempre y cuando la hagas cada vez mejor y cada vez trates de llegar a la cima, ¿no? Al final de cuentas, el, el deporte es uno de los, este, desarrolladores o mejoradores sociales muy grandes, ¿no? Que puede haber para una ciudad. Oye, a Diego Rosari no lo van a hacer pelearse con alguien. Con granos morenos, peleanos. Oye, invitan ahí a Octavio Sandoval, ¿no? Octavio. Que se diera acá un tiro conceptual y todo. Sí, con Diego Rosari. No pueden invitar a, 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 a Máster Muñoz para que hagan un segundo round acá. Sí, sería un éxito totalmente. El segundo round. El segundo round exactamente, ¿no? Mariano, pues muchas gracias. Entonces, 10 y 11 de noviembre. 10 y 11 de noviembre en el CERT. Perfecto, pues ahí lo estaríamos comentando ya.